La policía de California ha recibido por lo menos 50 reportes de hostigamiento a mujeres musulmanas, incluido el caso de un estudiante musulmán en la Universidad de Davie, a la que la asaltaron y le robaron el carro por llevar un velo. También hay manifestaciones racistas que exigen la construcción del muro fronterizo y una mujer fue asaltada en la ciudad de Tampa por el color de su piel. Veamos algunas de estas manifestaciones. ¡Ahora! 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 Y yo he y me he's like, ¡What the fuck you're warning me? And I'm here to buy an Elsa doll for my niece. I forgot my wallet so I walk back out to my car and a car with white men pulls up next to me and then